Hago una llamada, nomás la botas. ¿Sale, vale? Ahí está. ¿Está grabando ya? Listo. Muy buenos días, mi nombre es Moisés Sánchez, me dicen el admin. Yo gracias a Dios porque me presta la oportunidad de seguir viviendo. Abuela, para todos, estamos agradecidos con Dios porque pues sigue siendo bueno. Bueno, primer paso, aceptar que somos impotentes ante el alcohol y la sustancia y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Segundo paso, llegar al convencimiento de que un poder superior nos puede devolver el sano juicio. ¿Sale y vale? Restitución del sano juicio. Hemos hablado muchas veces de lo que es tener un juicio. ¿Qué entienden ustedes por sano juicio? ¿Por estar sano? ¿Por los cinco sentidos activos? Muy bien. Pero para tener un juicio... Muy bien. Pero para ser una persona cuerda o una persona que tenga la capacidad de poder coexistir con la sociedad, tiene que tener ciertas virtudes, ¿ok? ¿Sí? ¿Sano juicio alguien me puede decir qué entiende? ¿Qué entiende? ¿Qué entiende? ¿Estabilidad mental? ¿Estabilidad mental? ¿Puede darte cuenta de lo bueno y lo malo que uno hace? ¿Darte cuenta de lo bueno y lo malo que uno hace? ¿Pensar con sensatez? ¿Pensar con sensatez? ¿Y quién dice lo que es bueno y lo que es malo? La conciencia. ¿La conciencia? ¿Y cómo se forma la conciencia? ¿La cuarta sociedad? La sociedad. Muy bien, abuelada. La sociedad, las reglas establecidas por la sociedad es lo que dictaminan qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Ok? De lo que es lo moral, de lo que es lo ético, lo que es bueno y lo que es malo. Sería esta, este tema es como una clase de civismo, vaya. Yo pienso que todos en la escuela alguna vez nos dio una clase de civismo. Formación cívica, que luego se llamaba así, para los chavos rucos se llamaba civismo. ¿Te tocó civismo a ti? No me tocó formación cívica, no, a mí me tocó la materia de civismo y luego se llamó formación cívica. Entonces, para nosotros poder coexistir con la sociedad ahí afuera, aunque la mayoría de la gente no haga lo correcto, que a nosotros el día de hoy nos viene valiendo un pepino porque no nos preocupamos lo que haga la otra gente. La idea es modificar y cambiar nosotros, tenemos que tener un sano juicio. Y hay que mentalizarnos para ello, plebes. O sea, no nada más te mentalices para dejar de consumir y para decir, no, es que ya no voy a consumir porque voy a perder a la vieja. No, ya no voy a consumir porque me voy a madrear a mí mismo. No, también tenemos que tener la capacidad de poder coexistir con la sociedad de una forma correcta. O sea, poder encajar en la sociedad, aunque los demás no lo hagan, güey. Es lo madre, pero nosotros sí hacerlo. Por eso el cambio inicia ¿en quién? En nosotros. Muchas veces estamos esperando a que la gente cambie. No, es que ya que mi papá deje de pistear, yo voy a ser buena persona. No, es que ya que hay un buen presidente, yo voy a ser un buen ciudadano. O ya que los gobernadores, ya que los presidentes municipales dejen de robar, yo voy a dejar de robar, güey. Craso error. Por tener esa mentalidad no se ha ido de esa manera. Y por tener esa mentalidad, pues como sociedad estamos así. Por eso, ¿qué dice? El cambio inicia en mí. Ahora se llama formación cívica y ética. Ok. El cambio inicia en mí. Aceptando que no vamos a ser blanco, ni vamos a ser blanco como la nieve, ¿verdad? No vamos a llegar a ser perfectos. No existe una persona que sea perfecta. Pero sí que el hecho de que tú estés en este lugar el día de mañana que tú salgas, porque si algo es seguro es que vas a salir, es que salgas con una mejor versión. Que tengas la capacidad, pues, de poder mantener un trabajo, de respetar los horarios, de respetar las reglas, de respetar el, ¿cómo se llama? Cuando te agarran orinando en la calle, que violentamos el bando y buen gobierno. Falta salvando, falta salvando. Falta salvando un buen gobierno, abuela. No, suena muy bonito. Pero estamos violentando las reglas. Entonces, la idea es que nosotros, como adictos, tengamos la capacidad de poder interactuar con la sociedad de una forma correcta. Con tu familia, con tus vecinos. Hay un vecino que me cae en la punta de la macana, güey. Por vieja, en marica, güey. Ey, güey, se pone a pelear con mi esposa como si fuera, como si fuera una ruca. Es real. Por WhatsApp, no, que tú en el grupo del coto. No, que tú, no, que hay que tú, que me sacaste la lengua. Hay que tus perros, hay que los tuyos, güey. O sea, ¿qué es para que yo hiciera si fuera una persona de antes? Bueno, ¿qué traes, güey? ¿Qué traes? Pero la norma, la moralidad, la ética, me dice que yo no puedo arreglarme con una mujer a golpes. O sea, no puedo, güey. No puedo. No puedo intentar hacer las mismas cosas, pretender que voy a obtener un resultado diferente. Y no te voy a decir que jamás me voy a pelear, no te voy a decir que jamás lo voy a cagar. Pero la idea es que mayormente tengamos la capacidad de podernos detener. Cada vez ir fortaleciendo esa parte que, ese corto impulso que antes me llevaba a regarla. Oye, ¿cuántas veces la regamos? ¿Cuántas veces nos peleamos con la vieja? O dijimos una mala palabra, o empujamos e hicimos algo. No llegábamos ni a la esquina de la casa cuando decíamos, la regué, la cagué. ¿Para qué le dije esto? ¿Para qué hice esto? ¿Por qué actué de esta manera? ¿Por qué consumí? ¿Por qué en ese momento no tuve la capacidad de detenerme? Y haberle dicho al Moisés, al Moisés que no puede consumir. Y ya cuando consumió, se dio cuenta que estaba en un broncón. O una palabra en un trabajo, una palabra mal empleada, que te dice algo el patrón, pues ponle la chingada. Y sí, güey, yo sé que después puedes agarrar otro trabajo, pero volviste a fracasar. O que te peleaste con un maestro y te corrieron de la escuela. Porque si estás en la escuela y con una materia que no pases, ya no pasas el año. Entonces la idea, güey, es tener la capacidad de podernos adaptar a la sociedad. No podemos pretender salir de rescate 9-12 solamente con la encomienda de decir, voy a dejar de consumir, pero voy a seguir siendo la misma persona. No se puede. La sociedad te va a guacariar, güey. O sea, guacha, ¿dónde estamos? Con una bola de locos. Antes, ¿con quién nos queríamos juntar? Con una bola de locos. Mandábamos a la fregada a la familia, mandábamos a la fregada a la esposa, mandábamos a la fregada a los hijos para estar con una bola de locos. Bueno, tu sueño se te cumplió. Estás con una bola de locos. Nada más que ninguno está consumiendo, pero todos estamos bien pinches locochones aquí. O sea, lo que tanto queríamos, lo que tanto negábamos, juntándonos con pura pinche gente que le valiera chetos. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo la sociedad te va? Es que te das cuenta que la sociedad te va sacando. Primero de la escuela, los trabajos, luego de la familia, luego de los vecinos. Ya te peleas con los vecinos, luego de la familia. Al rato ya no te hablan los suegros, ya no te hablan los cuñados, ya no te hablan un hermano, ya te deja de hablar un papá, ya no más te queda la mamá, una hermana o alguien así que te aprecia mucho y que te alcahuetea, y la vieja loca de la esposa, los hijos están a huevo, pero luego se va la vieja. Y se va cerrando el sesgo, güey. Se va cerrando el grado en el cual caemos a rescate 9-12 y me doy cuenta que estoy yo solo y ¿quién? No, Dios, pero ¿quién más? Yo solo y mi enfermedad. Sí, estoy yo solo y mi enfermedad. Terminé yo solo y mi enfermedad. Ah, pues desde ahí tengo que empezar a levantarme. Con lo que tengo y con lo que hay. Pero para poder adaptarme a la sociedad tengo que recobrar un sano juicio. Tengo que volver a ser la persona que era antes. Porque el hecho de que nosotros hayamos consumido sustancias no solamente no es justo para nuestra familia ni para la sociedad. No es justo para nosotros porque estamos truncando nuestros sueños y nuestro propósito de vida. Hemos empeñado el por qué estamos aquí y el para qué estamos aquí solamente en consumir una sustancia y estamos dejando de hacer lo que Dios, por lo cual nosotros nacimos. No mames, güey. Estamos empeñando nuestro presente y nuestro futuro por una sustancia que nos está destruyendo. Por eso hay que despertar. Pero bien. Abuelada. Bien. Como debe de ser. Como hombres. Quitanos el complejo de Chabelo. Ay, ¿qué onda, cuate? ¿Te catafísio, cuate? No, ya, güey. Como hombre. Como dicen, no dejar los pantalones cortos y empezarnos a comportar de acuerdo a la edad que tengamos y a las responsabilidades que tenemos. Porque muchas de las veces ni nos comportamos a la edad que tenemos ni a las responsabilidades que tenemos y seguimos teniendo comportamientos infantiloides. Dependiendo emocionalmente de mamá, con dos mamás. Porque yo he tenido dos mamás, güey. Mariel y mi mamá. Porque Mariel ha fungido como mi mamá y mi mamá pues siempre ha sido mi madre. Pero he dependido emocionalmente de siempre de las personas para poder estar estable. Y llega un momento en el cual, güey, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, nuestra posición. Por eso el hombre en la casa pues es la piedra angular, güey. Sí. O sea, de hecho, Dios no le va a demandar a tu mamá ni a tu esposa por tus hijos, no lo va a demandar a nosotros. A nosotros nos va a demandar qué es de nuestros hijos. O sea, cómo los educamos. Porque la responsabilidad y la cabeza de hogar es el hombre. Entonces, tenemos que hacerlo bien. Lo mejor que se pueda. Pero asumir nuestra responsabilidad como padres, como hijos, como hombres, como cabeza de hogar que supone que tendríamos que ser. Pero empezar a trabajar en ello. ¿Ok? Reinstitución del sano juicio. El libro funciona cómo y para qué define el concepto de devolución como cambiar hasta un punto en que la adicción y la falta de sano juicio que la acompañó no controlen nuestra vida. ¿Sí? Dice que la adicción ya no debe de controlar nuestra vida. ya mucho tiempo hemos sido títeres de la adicción. Y en el libro del caballero en el libro del esclavo cuando el esclavo despierta y está en una situación muy fea despierta y se da cuenta cómo se encuentra pero el vato en uno de sus sueños que él tuvo él se dio cuenta que él era un títere y era jalado por lazos. La religión su resentimiento una adicción ¿Sí? Algún suceso traumático que pasó hace 15 a 20 años y era lo que manejaba su vida y la mayoría de nosotros así estábamos éramos manejados como títeres por una droga por una mamá codependiente por una religión por un pasado y nos controlaba y así llegamos aquí güey por eso tenemos que empezar a cortar esas ataduras eso que nos ata nuestro pasado difícilmente vamos a poder caminar si no tenemos la capacidad de poder romper todo lo que nos ha venido atando entonces en la medida en que yo rompo todo lo que me ha venido atando voy a empezar a vivir una vida autónoma independiente y voy a vivir el aquí y el ahora y voy a poder tener un buen futuro pero ya no podemos seguir siendo presa de las adicciones y que las adicciones gobiernen nuestra vida ya no mucho tiempo ha sido de esa manera muchos años hemos sido víctimas y hemos sido esclavos de una adicción yo creo que llega el momento en el cual tenemos que tener la libertad y para poder tener una libertad física primero tenemos que tener una libertad mental para que yo pueda tener una libertad en la calle de toma de decisiones correctas de autonomía primero tengo que tener una libertad mental y tengo que romper todas las cadenas que me han venido atando por tantos años y yo creo que es justo y es necesario que eso suceda ya ya para arriba levantarse si otra gente se puede levantar porque yo no voy a poder si otra gente ha podido tener éxito y otra gente ha podido triunfar porque yo no lo voy a poder hacer si otra gente ha podido tener la capacidad de ser un buen padre porque yo no lo voy a hacer si otra gente le ha ido bien económicamente chingado me voy a esforzar al triple para poder lograr que me vaya bien si otra gente ha tenido la capacidad de poder sostener una familia un matrimonio porque yo no voy a poder alguien me puede decir el nombre de algún amigo conocido primo o alguien que tú veas que no es perfecto pero que tiene un buen matrimonio estabilidad bien más o menos ¿uno? ¿quién? Roberto perfecto ¿quién más? Jorge estable a veces bien a veces mal a veces economía a veces no pero ahí está ok Jared ¿quién más? sí Hugo que tú digas este vato está estable no mames está estable o sea Hugo ¿quién más? ¿quién más? Alejandro Efraín ¿qué tendría que hacer yo? tomar las riendas tomar las riendas en cierta manera imitar en cierta manera juntarte oye tú eres nosotros somos la clase de amigos que tenemos o sea si te juntas con gente que es hipócrita con gente que no tiene valor con gente que es cobarde con gente que es agachona en eso te vas a convertir si te juntas con gente que es adicta desgraciadamente te vas a convertir en ello pero si te juntas con gente que está triunfando con gente que les está yendo bien con otro tipo de personas güey ahí es yo tuve que romper con un chorro de amistades sugeridamente a huevo no porque yo quise pero tuve que romper y fue lo mejor que me pudo haber pasado y cada vez me voy dando cuenta que más gente se va alejando de mí por agachones por faltos de carácter por títeres y se están yendo y se está alejando gente de mi vida pero me estoy dando cuenta que está llegando otras personas a mi vida con temperamento con carácter gente que está a un nivel arriba güey la gente con la cual yo me juntaba antes dos, tres niveles arriba la idea es que ustedes cuando salgan de este lugar tengan la capacidad de interactuar con gente que le está yendo bien y no por eso quiere decir que vas a aborrecer a la gente con la cual tú te juntabas no güey pero no te pueden dar algo más hay mucha gente que tiene una visión muy pequeña y muy reducida y no te puede dar más a lo mejor antes nosotros éramos esos amigos a mi güey a mi primo no lo dejaban juntarse conmigo porque yo era la mala compañía o sea yo era este mismo programa me lo dice no, no, no vas a dejarte el hogar así es así es sí, un cambio de juicio aquí tú es entonces la idea es que dentro de este lugar ustedes tienen que medir hasta con quién se van a juntar y qué es lo que van a hacer y con quién van a volver a interactuar ahí afuera o sea no pueden salir ustedes y quererse juntar con las mismas personas y pretender que el resultado va a ser diferente no va a pasar júntate con la misma gente güey es que no se quieren ni ellos o sea muchas de las veces entre ellos se tiran cagadas güey entre ellos se hablan se echan de la madre entre ellos se llevan mal o sea tú crees que te van a aceptar y te van a querer y te van a tener fidelidad hacia tu persona o sea si gente que se siente en la misma mesa güey nada más se voltean y empiezan a hablar uno al otro no hay fidelidad o sea que puedes esperar que hablen de ti porque mucha gente va a hablar de ti mucha gente se está burlando el día de hoy de ti porque estás internado te van a decir ah ya está el pendejo aquel otra vez oye está bien al final solamente es la perspectiva de esa persona y cada ser humano tiene la oportunidad de pensar lo que le dé su chingada gana pero yo no voy a permitir que la opinión de otras personas interfieran en mi estado emocional y en mi autoestima y si el día de hoy la gente dice es que perdiste es que te internaron es que volviste a caer sí güey caí pero me tengo que levantar tengo que sacar una mejor versión y tengo que despertar es válido caerse no es necesario dicen a veces que la recaída es necesaria para mí no es necesaria porque si no recaes pues mejor a lo mejor es válida porque existe una posibilidad de que eso suceda pero si ya recaíste levántate o sea si ya estuviste en este lugar levántate saca lo mejor de ti y te vas a dar cuenta verdaderamente quien está contigo y quien no está contigo aquí y tú vas a pensar y te vas a dar cuenta y vas a decir es que había gente que yo pensaba que me amaba y que me quería y me doy cuenta que no me quieren solamente en cierta manera había una amistad que era una amistad de mentiras y vas a empezar a despertar y te vas a dar cuenta de muchas cosas porque ya no andamos en estado de intoxicación porque el día de hoy estamos bien güey o sea estamos despertando el día de hoy no hay ninguna sustancia que altere mi estado de ánimo para tener una toma de decisiones totalmente incorrecta el día de hoy estamos ubicados el día de hoy estamos en abstinencia buscando la sobriedad y el día de hoy estamos buscando lo mejor para nosotros aunque hay muchas cosas que no me gustan pero me convienen hay muchas cosas que a mí no me agradan güey pero me convienen a mí no me gusta que me manden a mí no me gusta que Mariel me diga cosas a mí no me gusta someterme no me gusta que me digan lo que tengo que hacer pero me conviene hacerlo porque si eso me garantiza que va a haber una estabilidad mental y emocional y que voy a tener la capacidad de poder estar con mi familia pues no me queda más que bajarle de yemas el día de hoy no pasa nada si le bajas de huevos a Dios a la vida a tu familia al contrario te estás humanizando y estás dejando de ser esa persona intolerante esa persona testaruda que no tenía la capacidad de escuchar a nadie déjate guiar por eso cuando venga tu familia y te diga y te regañe y te aconseje aprende a escuchar ¿qué es intolerable? ¿intolerable es que no soportas a nadie? no que tú no soportas a nadie sí cállate güey cállate eh baja la música pues parte de eso sí todo te molesta están los niños corriendo eh cállense no hay gente intolerante que no tiene ni un peso en la bolsa y es gente intolerante es que el problema no es tropezar con la mujer el problema es enamorar la piedra pues sí sí como si fuera tu como si te sintieras yo pues sí es que nos enamoramos de la misma piedra porque a veces la adicción se convirtió como el caballero de la armadura oxidada se convirtió en una armadura en la cual me la ponía para trabajar para rendir para pasarla bien pero esa armadura se encarnó en nosotros y el día cuando quisimos dejar de consumir nos dimos cuenta que la armadura ya se había encarnado ya no estaba tan pelada y yo sabía que tenía eh no ya se la pudo quitar ya viste el libro no es lo que está sí güey sí o sea hay de cuenta que era un caballero que se consideraba bueno generoso y amoroso y él pensaba que por matar dragones y rescatar damiselas su familia iba a vivir a toda dar pero su familia vivía en infelicidad ¿sí? tan es así que dice que Julieta su esposa ya era dada al vino ya estaba pisteando porque era mucho tiempo el cual la Julieta estaba sola porque el caballero se la llevaba rescatando damiselas y matando dragones pero no lo hacía por rescatar a las damiselas ni por matar dragones lo hacía por el placer que le causaba traer la armadura y estar fuera de su casa se ha vuelto un vicio ¿sí? dice en el libro que rescataba damiselas que no querían ser rescatadas y que decían no, no, no me lleves aquí estoy a gusto hey, no es que yo te voy a rescatar y tú le preguntabas al caballero de las nuevas ciudades le preguntaban cómo era él y él decía que era bueno generoso y amoroso como la mayoría de cuando llegamos a este lugar no, pues es que no es mi culpa es que yo andaba bien cuando afuera teníamos un desmadre dice que le preguntaba a su hijo Cristóbal a su mamá cómo era su papá y le enseñaba una foto de hace sabe cuántos años y su hijo deseaba mirar a su papá cómo era pero ya traía la armadura la armadura llamaba alcoholismo la armadura llamaba resentimiento la armadura llamaba pues adicciones hasta que llegó un momento en el cual le dijo a su esposa o te quita la armadura o no quiero saber nada de ti o me voy a la casa o me voy a ir de aquí y te voy a dejar pero estás en un castillo es que a mí no me importa el castillo ya me enfadé viví en este castillo yo lo que quiero es tener una familia el día de hoy hay un chorro de mujeres que tienen unas mendigas casotas y tienen unas camionetotas pero no tienen una familia y pueden tener lujos pero ellos desean convivir tener una sana convivencia el papá el esposo de ella los niños y ella por eso se van por eso hay muchas mujeres que abandonan los lujos y se van a rentar una casa infonavit o se van con su mamá pero dicen prefiero irme a estar viviendo en el castillo con este hombre que tiene una armadura encarnada llamado lujuria adulterio y no estoy dando clase de moralidad no estoy diciendo que yo nunca me la he aventado pero hay gente que se la quiere aventar diario o sea diario y que embarazan y embarazan y embarazan y tienen presas por todos lados desparramados y pues imagínate como está la autoestima de la mujer la esposa y no estoy dando clase de moralidad y no estoy diciendo que nunca lo he hecho pero lo que estoy diciendo es que ese tipo de personas viven en infelicidad no son felices entonces que le dice el caballero pues que le dice Julieta o te quita la armadura o abre latas en caliente y que dice el caballero ay wey ay wey se quiso quitar el este ay wey ya no se la podía quitar no podía ni comer ya después va con el herrero que es el hombre más fuerte de todo el reino y el vato le pega martillazos y se da cuenta que nomás la mueve ahora sí que dice el caballero pues ahora ¿qué hago? ¿cómo le hago para quitarmela? ¿sí? como cuando nosotros queríamos dejar de consumir no podíamos cuando te decían o dejas de consumir o te voy a dejar y que decía si ahora ¿cómo dejo de consumir? si ya esta madre se convirtió en una adicción ya es un vicio ¿cómo voy a parar? ya no puedo parar ya cuando te prendes el cristal ya cuando te vuelves alcohólico ya wey ya no puedes parar aunque tú quieras y te das cuenta que la armadura se encarnó el caballero va a buscar al mago va a buscar al rey se encuentra al bufón y lo manda a buscar al mago Merlín y empieza una trayectoria por el bosque no te voy a hacer un spoiler porque me gustaría que alguna vez escucharas o el audiolibro lo leyeras si tienen la oportunidad pídanlo es muy bueno el libro ¿sí? y y pues pasa por diferentes castillos ya no podía comer ya no comía se andaban muriendo por inanición así como llegamos todos los pokemones al centro de rehabilitación wey es nutrido wey flacos o sea unas filtrafas humanas porque ya no comíamos ya no pasábamos comida lo único que yo podía comer cuando andaba bien prendido a marisco y con una cheve o yogures es lo único que podía comer ¿sí? sí pues o sea marisco me acuerdo que una comida al día y pedía una campechana con una cheve ya todo lo que comía no podía comer wey no podía pasar comida seca no podía comer ¿tú crees que te vas a poder comer una machaquita wey con huevo y con unos frijolitos no wey no la pasas ah pues el caballero a la mejor ciudad estaba igual se estaba muriendo por inanición porque se le encarnó la armadura entonces cuando el caballero va a empezar la trayectoria pues el vato llevaba su escudo llevaba su espada llevaba su caballo y que le dijeron eh eh así no es deja tu caballo deja tu espada que no la necesitas deja tu felonía allá afuera si aquí no ocupas la felonía wey déjala allá afuera aquí no ocupas tu caballo wey déjalo allá afuera aquí no ocupas a tu mamá chichota wey a tu papá vergota wey aquí no wey déjalos allá afuera aquí eres tú y tu enfermedad por eso estamos nosotros aquí aunque nuestra mamá aunque nuestra mamá está bien pinche loca o nuestra vieja está bien pinche loca wey cada quien va a regalar sus problemas porque muchas veces dijera no pues si mi mamá está igual es para que estuviera aquí o mi papá es bien alcohólico es para que estuviera aquí o la vieja también está bien neurótica es para que estuviera aquí eres tú y tu enfermedad ya deja que ellos arreglen sus problemas primero tú arregla los tuyos ok y pues pasa no está en manos de uno a huevo o sea yo no puedo cambiar a nadie si y una de las una de las grandes falacias una de las grandes mentiras del ser humano es que pensamos que nosotros vamos a cambiar a otras personas wey aquí yo no voy a cambiar a nadie ni rescate voy a cambiar a nadie ustedes conforme salgan de la zona de confort y se han empujado a evolucionar ustedes van a tomar la decisión de cambiar si quieren o no quieren a huevo y aunque te traigan al mejor al mejor motivador al mejor pastor al mejor al que tú quieras si el día de hoy tú no quieres parar y no quieres dejar de consumir y no quieres dar ese paso no va a suceder pero no queremos seguir así pero no queremos seguir así no queremos seguir así porque en la mayoría pues queremos cambiar entonces ¿cómo estás? que bueno entonces para para no hacértela muy cansada con el libro con el caballero de la armadura oxidada pasa por un castillo que se llama el castillo del silencio hasta ahí cuando lo cuento lo cuento hasta ahí porque los otros castillos están bien chilos entonces el castillo del silencio dice que llegó y vio un castillo que estaba muy chico así como este porque este no es un castillo más grande que esto y había un cuarto que estaba oscuro solamente había una chimenea visualícenla una chimenea no había muebles no había nada y la chimenea estaba tan en silencio el cuarto que ni chiscaba o sea no se escuchaba ya ves que el carbón y la madera sona no ni chiscaba dice que se sientan en la fogata en la chimenea pasa un día pasan dos días y todavía resentido pasan cinco días todavía bien fuerte pasan diez días se empezó a sentir solo empezó a llegar a la soledad como a lo mejor te sientes tú en este lugar que te das cuenta que estás rodeado con un chingue de personas pero estás solo no está la gente que tú amas y a la gente que tú alejaste y ya las empiezas a extrañar el caballero empezó a llorar empezó a llorar empezó a llorar empezó a llorar ahí fue cuando el caballero entendió cuántas noches había dejado en soledad a su esposa cuántas veces él se iba a rescatar de amicelas y a matar dragones o en campañas y su esposa se quedaba sola en su casa sintió la empatía y sintió ese 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 cuando sientes que tu corazón se te apachurra porque te sientes solo y extrañas estar con las demás personas eso es lo que sentía la esposa del caballero cuando él no estaba cuántas veces nos íbamos a pistear en la noche que apagábamos el teléfono que poníamos guachachi no estamos pendejos poníamos por encima una bola de pendejos que nuestra propia pareja poníamos por encima a compañeros del trabajo a compadres a primos que a nuestra esposa cuántas veces nuestra pareja no se ha quedado sola en las noches es cuando es cuando el caballero empezó a ponerse en el lugar de la otra persona y cuando sintió lo que las otras personas sentían porque ojo el hecho de que tu esposa esté cuidando tus hijos no quiere decir que esté en compañía porque no es lo mismo hablar con niños de 4, 5, 7, 8, o 10 años que hablar con su pareja y nosotros pensamos que porque dejamos a la esposa con los hijos nosotros nos podemos ir y hacer lo que nosotros queramos de todo modo no está sola pues está con niños o llegamos de trabajar en la noche y como llegamos cansados no queremos que nadie nos hable güey hasta la capacidad de coger habíamos perdido güey sí güey bueno habíamos perdido la capacidad de hacer el amor y solamente nos dedicábamos a coger ya ya sobres pues ya 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 y a la vez y nos bajábamos y nos íbamos a bañar o sea los besos las caricias lo que hay después el hecho de abrazarla que se acueste en tu brazo todo ese ritual que es hacer el amor ya no estaba en nosotros güey por eso en el libro en el libro azul dice que las adicciones nos habían convertido teníamos comportamientos salvajes y animal o sea si un animal tiene una relación pues nomás hace lo que tiene que hacer y se va así estábamos nosotros si si pues si si pues nos comportamos como animales y a veces no razonamos y a veces ni razonamos si o sea pero por eso volvemos a lo mismo no no les voy a platicar lo que sigue el libro porque me gustaría que alguna vez lo leyeran pero todo lo que hemos hablado es de empezar a a recobrar un sano juicio si o sea y ahí es donde te das cuenta de lo que decía mi compa que no necesariamente es dejar de consumir para que nos vaya bien tenemos que hacer un cambio extraordinario en nuestra vida y cada día y cada día intentar ser una mejor persona y estar preparados para lo que venga porque existen posibilidades de que también podamos perder a la esposa porque hemos hecho daño porque si nosotros recibiéramos la mitad de lo que hiciéramos te puedo asegurar que pura máquina siguieras con tu ruca si tu señora hiciera la mitad de lo que yo he hecho yo no estuviera con ella ni tú estuvieras con ella la mitad bueno la cuarta parte a huevo ¿con cuántas rucas estás metido? con 20 un ejemplo que tú sepas que tu rucas se ha metido con 5 vatos aparte de ti ah ahí si dices ah huelada ahora si es más ¿con qué encuentras que mensajea con un vato? ah ¿te pones como loco? si 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 o sea por eso si por eso por eso la idea es cada vez intentar ser mejor persona lo vuelvo a repetir siempre no estoy dando clases de moralidad ni estoy diciendo que yo no lo he hecho para que no digan no es que el alma sea tía perfecto no la idea es a donde tenemos que pretender llegar todos los que estamos aquí aquí no hay nadie mejor que otro nadie yo soy adicto y yo estoy en la misma posición de es mayor más fácil que recaiga yo que ustedes porque ustedes están aquí yo ando afuera y he recaído con muchos años y he cometido un chingo de errores o sea no estoy dando clases de moralidad pero la idea es llegar a un pensamiento cada vez más elevado si el caballero del armadura oxidada se llama el libro esa es la idea y yo creo que estamos en proceso yo creo que todos los que están aquí en rescato 912 van a salir siendo una mejor versión que lo que llegaron y los que recayeron van a aprender de la lección o sea los que recayeron y que salieron e intentaron consumir con éxito y se dieron cuenta que no se puede de perdida del aprendizaje y ya está de si es que no puedo y a lo mejor el día de mañana no puede ser aquí puede ser en otro lugar o a lo mejor puede que no te internen y que tu familia ya te deje pero es evidente que difícilmente nos va a ir bien si estamos consumiendo porque nosotros no tenemos la capacidad de poder consumir con éxito nosotros no bueno yo no no voy a hablar por todos pero yo no tengo la capacidad de poder consumir y tener plenitud en los diferentes departamentos de mi vida o estoy bien en los departamentos de mi vida o consumo yo he tenido la capacidad de poder fusionar el consumo con la estabilidad emocional y la plenitud siempre termina ganando el consumo y termino perdiendo lo demás entonces si no puedo como dicen si no la controlo para que la fumas pues real entonces si no la controlo pues para que la fumo sal y vale saludo compa Jorge Jorge Estrada que ves vamos a terminar rápido porque yo también venía a pintar esta área al rato van a venir unos van a venir unos regidores creo unos amigos míos le vamos a dar un recorrido si por las instalaciones porque pues es necesario también no van a salir ustedes solamente pues van a salir pues nomás darle el recorrido queremos que la gente vea que no tenemos sobrecupo que tenemos un trato digno que no tratamos de llevarlo lo mejor posible que no sacamos a nadie nada pedido a la calle que no manejamos yarda que no manejamos banco de alimentos que comemos humildemente pero es comida que se compra si no hay nada que esconder o sea yo no manejo yarda ir a la yarda para que me den un tomate bueno la verdura que me la dan me la da mi mamá pero es la frutería familiar o sea y cambia todo o sea cambia todo o sea es mi mamá lo daña la frutería y me regala la verdura pero todo humildemente pero todo lo que se da dentro del rescate 912 es comprado o sea no es que que yo mande a que me den pescados podridos o como ya te la sabes ¿no? o que me den carne que está a punto de perderse no manejo de esa manera entonces la idea es que se den un recorrido por aquí por las instalaciones y que vean que primeramente no tengo sobrecupo aquí yo pudiera cobrar un poquito menos y tener 100 internos pero prefiero mantenerme a este nivel ya he tenido mucha gente y me he dado cuenta que no se puede tener control si así entonces la idea es que no haya un sobrecupo pues que no haya 80 internos y tengo capacidad para 60 no es justo ni para ustedes ni para la familia ni para nadie entonces eso es lo que queremos mostrar a la pues más que nada al gobierno Salival les agradezco por su comportamiento han tenido un excelente comportamiento no ha habido quejas de nadie y pues eso es digno de admirarse porque quiere decir que ustedes están despertando y que vienen cosas buenas si tienen la capacidad de poder interactuar aquí con la bola de locos afuera con tu familia no vas a batallar nada si dentro de este lugar tienen la capacidad de dejarte guiar el día de mañana que tu esposa te diga mi amor no vayas o que tu mamá te diga hijo no lo hagas menos vas a batallar o sea aquí donde se demuestran muchas cosas que afuera vas a tener menos dificultad para poderla llevar a cabo y por último vamos a acabar con un aplauso para ese ser que estuvo en la tierra por 33 años no se la saben se aplauda lo último por último vamos a dar un aplauso a ese ser que estuvo en la tierra por 33 años que fue crucificado humillado lacerado pero resucitó al tercer día y su nombre es Jesús Jesús